Hola chicos, bienvenidos a mi canal hice preguntas y respuestas por mi Instagram y me habéis dicho que si os gustaría un vídeo de cómo he editado esas preciosas fotos pues estáis en el canal correcto y quedaros hasta el final porque no vais a arrepentir comparte, dale a like y comentar Hola chicos, os voy a enseñar cómo quitar un fondo y poner otro o sea, cambiar de fondo de una foto a lo mejor has sacado foto en un sitio y no te gusta el fondo o quieres ser simplemente creativa, creativo pues estás en el canal correcto así que primero, lo primero que vamos a hacer es buscar el fondo por ejemplo, a mí me encanta Pinterest me colecciono un montón de cosas aquí puedes ver muchas entonces, normalmente busco ¿ves? aquí busqué estética morada y me salió todo me gustaría descargar este está muy bien también lo guardamos este también me mola este también mola y muchos más mola mola y ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vamos a InstaShots Que es aquí Elegimos foto Elegimos foto Estoy buscando uno que cuadra Así que Elegimos por ejemplo esto Hacemos el cutouts Y elegimos canvas Que es foto Vamos al fondo Elegimos Y van Y tienes Esto That's it As easy as everything Si os ha gustado Dímelo Y Yo puedo Hacer visión En inglés También Aunque esto Se puede Ver En inglés Porque Todo está escrito En inglés Así que Este es un ejemplo Si queréis Podemos hacer otro Con otra foto Así que Vale Vale Ok so much so ways painters and we're going to try another feature so is such in um smoking or trash not over my nose whoa kod many money back in a tree I've been walking with a new AP so I'll show some love tomorrow okay so I'm looking for static buildings this is another this can be one of them let me run the alcohol don't be such a drama dog my bad day and your body's lit you got me on top you got me of gags don't mess up your cards the more you impress me I keep playing cut the foolery punch me head like Tyson Fury nigga knockout so she winning she lead in the game one I stand what is the outcome got me a lead got me a freaky pop a band she's kind of live best bird she fun of me purple lips I'm kissing them my checkbook her favorite tie she grumpy adrenaline tasty like some lemonade wild sex we reminisce cuddle up and back again some shots of them alcohol let me run the alcohol don't be such a drama dog my bad day ain't getting down hell of a shot uh hell of a shot baby I think this party's for them ladies yeah I put them to work baby what you're saying I'm out of the sign baby give me a sign 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 give me a true baby así que este también es perfecto este también es perfecto este también es perfecto este también es perfecto a few pictures for the background I want and went back to InstaShare chose the image I would love to change the background and I go to background and I choose the background I want so this is an example this is an example and it's easy as that is easy as ABC so yeah this is the finish results and that's it I hope you guys subscribe to my channel share comment and don't forget to thumbs up and tell me what you love to see which type of tutorials si os gusta este tutorial dale like subscribe y comparte y no olvideis de comentar en el comentario lo que os gustaría ver si más tutoriales tutoriales o que hago más chicos así que os voy a enseñar cómo logré la foto eso que voy a mostrar en el apartado entonces vamos a InstaShare a ver más fotos i want every present and my money can afford going out not my plan I think I wanna party with a private bitch yeah a stripper right she gonna strip for me she gonna bust some moves on a strip all in my room oh whip me nah tease me with them whip take me to another world of pleasure girl you know the girl yeah she crunchy like I'm tasty fries she cocky and she got me wild that's all the vibe I roll with that that's probably why she's giving rules she say rule number one no freaking rules she say grab the booze and let me get my tools I'm fascinated I'm fascinated I'm feeling good she like a once in a lifetime free my donor pay attention to my body necessary you keep me happy baby you gonna have to misbehave pop up and she's kind of live best bird she found of me pop her lips I'm kissing them my checkbook her favorite eyes she grumpy adrenaline they see like some lemonade wild sex we reminisce cuddle up and feel it can you feel it African energy feel it 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 Gracias.